La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Septiembre, mes de la Biblia Leer la palabra de Dios La palabra de Dios se lee Se medita, se vive Y se enseña La palabra de Dios Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero ¡Qué belleza! La Biblia ilumina tu vida Ilumina tu existencia La Biblia te da los recursos Los recursos Para actuar correctamente En cada circunstancia De tu vida Te permite elegir correctamente Recordarles hermanos y hermanas Precisamente inspirado en la palabra Para esta oración que podemos hacer todos los días Al levantarnos Después de la oración de la filiación divina Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Etcétera, etcétera Que ustedes conocen Pedir al Espíritu Santo Que durante el día de hoy En la relación con los demás Me dé siempre la palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz Palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz Pedamos esta gracia Hermanos y hermanas Y cuando no lo hagamos Pedir perdón Confesarnos Ir donde el sacerdote Confesarnos Ayer mismo Yo acudí a un sacerdote A confesarme Porque No No utilicé la palabra oportuna Para con una hermana Dice Dios mío Pero ¿Qué pasa? Rai José No utilizaste la palabra oportuna Confesarse Confesó Y fui y me confesé Palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz Y oren por nosotros Hermanos y hermanas Por los sacerdotes Que estamos permanentemente En relación con las ovejas Que siempre demos A los niños A los adolescentes A los pre-adolescentes A los jóvenes Al hombre A la mujer Al casado Al soltero Que siempre el Espíritu Santo Nos dé La palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz El esposo Que siempre tenga La palabra oportuna Para con su esposa El gesto adecuado La acción eficaz Los hermanos La esposa Para con su esposo La madre Para con sus hijos La Biblia nos Proporciona Estas herramientas Para Caminar En la voluntad De Dios En la voluntad De Dios Quiero hoy Quiero hoy Hermanos y hermanas Compartir con usted Un texto Que no recuerdo En qué Grado De teología Me encontraba Yo cuando el profesor Jesús Vega Un maestro De la Sagrada Escritura Doctor en Sagrada Escritura Le llamábamos El rabín Jesuita Murió relativamente Joven De un cáncer Y él nos Nos explicaba Hermosamente Este texto De Esgeras 7.10 Y nos decía Que esto Esto es una clave Para leer La palabra de Dios Una clave De cómo debe leerse La palabra de Dios El texto dice Esgeras 7.10 Porque Esgeras Había aplicado Su corazón A escrutar La ley La escrutación Un vocablo Muy apreciado Muy amado Por nuestros hermanos Neocatecúmenos Escrutar La reflexión La meditación Escrutar La palabra El pensamiento La reflexión Profunda Escrutar La palabra Siempre Hermanos 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 Bajo la guía Del Espíritu Santo Que Quien es El inspirador De la palabra El Espíritu Santo Escrutar La palabra La ley A ponerla En práctica Segundo ¿Verdad? Por eso El profesor Nos explicaba Detenidamente Está clave Primero La palabra De Dios Se lee Se medita Y luego Se pone en práctica El esfuerzo Por poner en práctica La palabra Poner en práctica La palabra Hay que perdonar Setenta veces siete Perdona siempre A tu hermano Setenta veces siete O sea Jesús nos dice Pasen La vida entera Perdonando La vida entera Perdonando No te encolerice Con tu hermano No te encolerice Con tu hermano Ama Ama A tus hermanos Teniendo como modelo Supremo a Jesús Que dio la vida Por sus hermanos Aun siendo nosotros Los pecadores Poner en práctica La palabra La humildad La pureza El servicio La oración Y aquí hermanos Hermana Donde es grande Donde se engrandece La palabra En este poder Que tiene la palabra De divinizarnos Divinizarnos Hacernos Hacernos semejantes A Dios La palabra Nos da el poder De hacernos Hijo de Dios Poner en práctica La palabra Hermanos Hermana No pasar de largo No te encolerice Mateo 5 22 Si yo soy colérico Si me enojo Fácilmente Ora esta palabra Hermano Y pon en práctica Esta palabra Y confiésate Cuando tú te encolerices Y ora Y ora Que el poder De la palabra Arranque de ti Ese enojo Esa ira Esa correa Poner en práctica La palabra Y finalmente Enseñar en Israel Los preceptos Y las normas La palabra de Dios Se escruta Se reflexiona Segundo La palabra de Dios Se vive Y la palabra de Dios Se enseña Hermanos Hermanas Urge Hoy En esta época Cibernética En esta época En esta época Del conocimiento En esta época Tan acelerada Urge Urge Hermanos Hermanas Educar a nuestros Niños y niñas Nuestros adolescentes Y jóvenes Con la palabra De Dios El valor De la familia El valor De la responsabilidad La palabra Valor absoluto De Dios De la iglesia El valor De la madre tierra El valor Del estudio Del trabajo Hermanos Hermanas Eduquemos A nuestros hijos Con la palabra De Dios Pongamos Siempre Frases En las habitaciones La palabra De Dios Que la palabra De Dios Nos ilumine Hermanos Hermanas Lámpara Es tu palabra Para mis pasos Luz En mi sendero La palabra De Dios Nos ilumina Es una lámpara En este caminar Existencial En este caminar Histórico En este caminar Por la vida La empresa El trabajo Los estudios La palabra De Dios Siempre será Una lámpara Una luz En el sendero De mi vida Adoremos A aquel Hermanos Hermanas Que se hizo Carne Para iluminarnos A nosotros Con el poder De su palabra Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Apag Celene Atal Musica Amén. Confiamos siempre en tu promesa, tú eres el autor de maravilla, tú salvas la nombre que te espera, amado en mi gloria, amado en mi gloria. Amén. 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 Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el hijo del Dios vivo. Eres el buen Samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.